Soy la historia de la vida a ti, oh Dio Señor, soy la historia de la vida a ti, oh Dio Señor. Tu, Señor Señor, tu, Señor Señor, tu, Señor Señor por siempre, Señor Señor, soy la fuerza de la vida a ti, oh Dio Señor. Soy la fuerza de la vida, mi Señor. Tú, ser mi Señor, es Tú. 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 Es el mío Señor, perfecto, es el mío Señor.